Un amor es un amor, es un amor, es un amor Y espero mañana comenzar otra vez Y después mis temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi sangre o dejar de mi amar ¡Oye! ¡Échale, compadre! Un amor es un amor, es un amor La historia de siempre y mi amor es un amor Y espero mañana comenzar otra vez Y después mis temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi sangre o dejar de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!